¿Empezaste? Sí, aquí está Andrea que se va a entrar Sí, sí, iréis y por verdad iréis todos miembros primos y conocidos de Sergio porque, jeje, eso es solo un comienzo porque visitando otros lugares con los lagos y con los ríos eso haremos muchas fechas sin problemas ¡Hop! Ahora lo voy a una primera estima de acuerdo ¡Es que me quiero! ¡Es que me quiero! ¡Es que me quiero! ¡Esa es solo! De acuerdo